A continuación, Fernando León Poleo, Gerenciando Condominios. Buenos días, bienvenidos a esta sección Gerenciando Condominios, donde hablamos de condominios con la visión de un gerente. El día de hoy vamos a hablar sobre comprar en bolívares o comprar en dólares. Hemos evidenciado en los últimos días cómo nuestro país ha tenido una constante en la tasa de cambio del bolívar frente al dólar. Esta situación nos ha generado incertidumbre frente a lo que ya veníamos conociendo. Situaciones que son normales en otros países para nosotros han sido distintas y nos han puesto de alguna manera en zozobra o en desacierto sobre el panorama económico. Adicionalmente a esto, vemos que en los últimos días salió, entró en vigencia la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras, como un impuesto que viene a buscar la desdolarización de la economía o desacelerar el uso del dólar como medio de pago en nuestro país. Esto porque este tributo viene a cobrar un arancel de hasta el 3% cuando hagamos transacciones en moneda extranjera, sobre todo si el vendedor es un contribuyente especial o un sujeto pasivo especial. De acuerdo a esto, nos queda entonces ahora la duda de los condominios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pagamos en dólares? ¿Pagamos en bolívares? ¿Asumimos el IGTF como un gasto adicional del condominio frente a todos los gastos que ya hemos venido asumiendo en los últimos años? Bueno, la respuesta es una respuesta administrativa que cada junta de condominios junto a su administrador debe tomar. ¿Qué es lo que debemos planificar? A los fines y efectos de evitar gastos mayores en nuestros condominios, podemos hacer una planificación de los gastos y compras. ¿En qué sentido? Podemos planificar qué compras o qué gastos ordinarios o fijos tenemos con sujetos pasivos especiales. ¿Y cómo sabemos quién es un sujeto pasivo especial? Bueno, en la página del CNA tenemos una opción en sistemas en línea que dice consultar RIF. Verificamos el RIF que nos pide el RIF y un código de seguridad de estos CAPTCHA que se emite a la página web para verificar que no es un robot y él te va a dar el nombre del contribuyente y te va a decir si eres contribuyente ordinario o sujeto pasivo especial. Si nuestro proveedor es un sujeto pasivo especial, pues nosotros vamos a tener que tomar la decisión administrativa más conveniente. Pero si la más conveniente que procuramos es la que genere menos costos y la que nos salga más económico, creo que nuestros proveedores sujetos pasivos especiales vamos a tener que procurar pagar en bolívares. Y si nuestro proveedor es un contribuyente ordinario, es decir, no es un sujeto pasivo especial, pues a esos proveedores podremos pagar en dólares sin que nos afecte la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto nos va a permitir, si somos planificados desde la perspectiva financiera y planificamos el flujo de caja, de tomar las previsiones correspondientes a la hora de poder aceptar estos pagos y no ser grabados por este nuevo tributo o esta reforma de este tributo. Porque hay que recordar que este tributo no es nuevo, este tributo tiene ya varios años en la economía venezolana, simplemente que no pechaba las compras de los contribuyentes ordinarios de las pequeñas personas o incluso de los sujetos, los ciudadanos comunes en calidad de contribuyentes ordinarios, sino era simplemente pechaba las operaciones entre la banca y las compensaciones en contribuyentes sujetos pasivos especiales. ¿Qué quiere decir en conclusión todo este resumen? La mejor decisión financiera y la mejor decisión económica que pudiéramos tomar en estos momentos en nuestros condominios es decidir y catalogar nuestros proveedores en sujetos pasivos especiales y en sujetos pasivos ordinarios. ¿Qué quiere decir? Hacer una lista de proveedores y clasificarlos en ordinarios y en especiales y de esta manera procurar maximizar nuestro flujo de caja en bolívares hacia los contribuyentes especiales y nuestro flujo de caja en divisas dirigirlo a nuestros contribuyentes ordinarios. De esta manera nosotros nos estaríamos, de alguna manera decirlo, ahorrándonos el impuesto de las grandes transacciones financieras en estos momentos, lo que te aduciría un ahorro económico para el condominio. ¿Qué es importante rescatar? Que el IGTF, si los condominios que administramos o en los que somos juntas de condominios o de los condominios de los cuales somos copropietarios, no es un sujeto pasivo especial, este condominio no debe, no es un agente de percepción del tributo y no debe cobrar a los propietarios que paguen en dólares. En conclusión, lo que podemos ver como propietarios o copropietarios en un aviso de cobro es el gasto del IGTF que el condominio haya pagado en las distintas compras que haya efectuado en divisas a los sujetos pasivos especiales. Esperamos haberte ayudado a poder planificar tu flujo de caja y mejorar las decisiones en materia económica de tu condominio. Y recuerda, los condominios se gerencian. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com Gracias por ver el video.